Hola a todos, en este nuevo capítulo de Excel Tips vamos a ver cómo crear una copia de una hoja de Excel. Crear una copia de Excel puede ser útil cuando tenemos una hoja diseñada, por ejemplo como en este caso, que tenemos una tabla de datos, después tenemos fórmulas y un gráfico. Cuando queremos luego generar una copia como para poner los datos de otro activo, resulta de utilidad crear una copia de esta hoja y luego cambiar los datos. Eso lo podemos hacer desde aquí, donde tenemos el nombre de la hoja, pulsando el botón derecho del mouse y yendo a mover o copiar. Cuando hacemos clic ahí nos aparecen estas opciones donde tendremos que hacer clic acá donde dice crear una copia. Y acá lo que vamos a elegir es la posición donde se va a poner la hoja creada. Acá dice antes de la hoja y si hacemos clic ahí nos va a crear la hoja entre esta hoja que dice GAL y la que dice pedidos. También podemos pedir que la cree en otro archivo y nos indicaría acá en qué posición dentro de ese archivo. Pero bueno, nosotros vamos a hacerla en este. Entonces, tildando ahí y dando a aceptar nos genera una copia. Me la creo al inicio porque cuando elegí el otro archivo quedó así adelante. La podemos mover haciendo clic con el botón izquierdo del mouse y desplazándola. Y nos pone entre paréntesis un 2. O sea, el mismo nombre de la hoja de la cual hice la copia y un 2. Después ahí le podemos cambiar y poner el nombre que corresponde. Lo importante de esto es que es una hoja idéntica a la anterior y al cambiar los datos nos va a estar graficando. O sea, haciendo todo lo mismo que teníamos antes con los datos que metamos acá. Quiero aclarar que hay una diferencia importante entre hacer esto o porque a otro a lo mejor se le ocurre agregar una hoja en blanco. O sea, ahí tenemos una hoja nueva. Y copiar todo esto y pegarlo. O seleccionar desde acá toda la hoja. La copio y la pego acá. Aparentemente daría lo mismo. Pero vamos a ver que, por ejemplo, tenemos problemas con los gráficos. Si yo empiezo a cambiar datos acá, vemos que el gráfico no se modifica. Si bien las fórmulas sí son correctas porque calculan en base a estos datos. Pero el gráfico sigue trayendo la información desde la hoja original. Así que no nos sirve para el gráfico. O en cambio en este, vemos que el gráfico toma los datos de esta misma hoja. Así que bueno, la manera correcta es esa. Es hacer una copia yendo a mover o copiar y crear una copia. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Y en ese caso, los invito a que le den me gusta, se suscriban al canal. Y en los comentarios, dejen sugerencias para otros tutoriales sobre Excel. Muchas gracias.